Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar Cuando éramos amigos, no Cuando tú me contabas sus historias de amor y todos sus delirios Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar El día que salimos, no Con tu pico esquinero quiso prender el fuego Que me hizo entender que éramos más que amigos Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor Olvidar cuando te hice el amor Nunca voy a olvidar la primer discusión Cuando tú me decías que amor nunca me dejes Cuando nos prometimos amarnos para siempre Nunca voy a olvidar ese primer Nunca voy a olvidar ese primer beso que me hizo volar Y llegarás al cielo, nunca voy a olvidarte Mi amor Porque aún yo te quiero Porque aún yo te quiero Nunca voy a olvidar Cuando éramos amigos, no Cuando tú me contabas sus historias de amor y todos sus delirios Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar El día que salimos, no Con tu pico esquinero quiso prender el fuego Que me hizo entender que éramos más que amigos Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor Nunca voy a olvidar la primer discusión Cuando tú me decías que amor nunca me dejes Cuando nos prometimos amarnos para siempre Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Ese primer beso que me hizo volar Y llegarás al cielo Nunca voy a olvidarte Mi amor Porque aún no te quiero Porque aún no te quiero Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Ese primer beso que me hizo volar Y llegarás al cielo Nunca voy a olvidarte Mi amor Porque aún no te quiero Porque aún no te quiero Nunca voy a olvidarte Y llegarás al cielo Porque aún no te quiero Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar